Esa botella está a 120 metros Tres disparos a 120 metros con un viento como de 8 kilómetros por hora Hola amigos que tal están aquí Janiteko Bueno, hoy estoy trabajando con mi Benjamin Mural en calibre 25 Y prácticamente lo que estoy haciendo es que lo estoy entunando Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, hay una relación entre la presión del tanque o del tubo Con la válvula y el martillo y el resorte del martillo Entonces, ¿qué sucede con esa relación y por qué es tan importante? Bueno, ponganlo de esa manera Digamos que llenamos el tubo o el tanque a 3000 PSI Y empezamos a disparar Entonces, el resorte del martillo le pone cierta tensión al martillo Y el martillo empieza a pegarle a la válvula Bueno, como hay 3000 PSI poniéndole presión a la válvula El martillo no va a tener suficiente fuerza para abrirla del todo Y pues claro, como va a salir menos aire Las postas o los proyectiles, como quiera que tú le digas Salen más despacio ¿Verdad? Bueno, pues a medida vas disparando más y más La velocidad va aumentando Porque la presión va disminuyendo Y el martillo tiene más fuerza para abrir más la válvula Entonces, claro, la velocidad aumenta Y claro, que también la cantidad de aire que usas También aumenta Porque la velocidad está aumentando Bueno, pues ya después de cierto tiempo que estás disparando De repente ya la presión del tanque o del tubo no es suficiente Y el martillo la abre demasiado Pero como hay poca presión La velocidad también disminuye Entonces, esto crea como una curva Entonces, primero la velocidad empieza corta Y a medida la presión va bajando La velocidad va aumentando ¿Verdad? Y después, claro que como ya no hay suficiente presión La velocidad vuelve a caer Bueno, hay un punto donde tú puedes ver Digamos que quieres disparar a larga distancia Tienes que buscarle el punto de la curva de poder Donde te va a dar la consistencia más precisa Entonces, a mí me gusta tenerlo menos de 50 pies por segundo Del disparo más alto al disparo más bajo De velocidad, ¿no? Esto es como... Yo creo que como 20 metros No estoy muy seguro Es menos de 20 metros Como unos 15, 18 metros Es lo que a mí me gusta Que esté la curva Porque se llama curva de poder ¿Verdad? Bueno Hay otro escenario donde Digamos que el resorte No es suficientemente fuerte Para abrir la válvula A 3000 PSI Y eso se le... Básicamente se... En candada No se puede abrir la válvula Entonces tienes que abrir la válvula manualmente Y sacarle aire Entonces eso quiere decir Que tu resorte es demasiado débil Y necesitas cambiarlo a un resorte más fuerte Ahora, ¿qué pasa si el resorte es mucho más fuerte? Y puede funcionar con 3000 PSI Bueno, lo que va a pasar en ese caso Es que tu primer disparo va a ser muy rápido Pero todos los disparos van a caer de un solo Entonces no va a ser como una curva Sino que van a caer del todo Eso no es bueno Porque lo que queremos es que el rifle sea preciso Y claro, si el primer disparo me da, digamos 900 pies por segundo Y el segundo disparo me da 850 pies por segundo Y el tercer disparo me da 800 pies por segundo Entonces no hay consistencia Entonces lo que nosotros queremos hacer Es crear una curva de poder Entonces tenemos que Ponerle o quitarle tensión al resorte Para que así el martillo pegue más suave O pegue más fuerte Y también lo que queremos ver es Encontrar la presión ideal para el rifle Generalmente es como de 2000 a 2800 PSI Bueno, entonces como podemos encontrarla Sin ningún equipo especial Bueno, lo que yo hago Es que siempre pongo un blanco A más de 50 metros Entonces, como este tiene un tanque pequeño O un tubo pequeño Solo Y ahorita tengo el resorte A la tensión máxima Lo que quiere decir que me da la menor cantidad de disparos Bueno, tengo allá un blanco Creo que está Ahorita les digo Está a 71 yardas Lo que sería como 63 metros Entonces lo tengo allá Y voy a disparar dos cargadores Ahorita el rifle está cargado Con aire A una presión de 3000 PSI Voy a disparar 12 disparos Porque por experiencia Yo sé que es la cantidad mayor Que me va a dar de disparos Entonces Vamos a fijarnos Y con suerte Lo que va a suceder Es que el primer disparo Va a pegar abajo Y después van a empezar a subir Y después van a bajar de nuevo los disparos Entonces lo que queremos hacer Es mirar Como la presión Porque se van a concentrar Los disparos Se van a concentrar en un grupo Más o menos Y vamos a buscar la presión Para ver este Ya después Para llenarlo a esa presión También vamos a ver Cuantos disparos nos está dando Por cada cargada Porque lo que buscamos Es la precisión Verdad No estamos buscando El número de disparos No estamos buscando Poder Estamos buscando la presión Como para hacer la curva Entonces vamos a hacer eso Tengo allá Ya todo listo Déjenme mostrarles El planco Y vamos a Empezar a disparar Ok amigos Este para Poner la Teoria en práctica Tengo allá Un blanco A 70 Yardas O 63 metros Como ya lo dije Voy a tomar 16 disparos Comenzando a 3000 PSI Y voy Chequeando A medida Hagan mis disparos Voy a ir chequeando Para ver Donde estoy pegando Y cual es la presión Entonces cuando ya El grupo se Empece a Encoger Este Ahí voy a Tomar nota De la presión Y voy a seguir Disparando Hasta que El grupo Sea demasiado grande Entonces Así es como Yo voy a saber A que presión Debo de ponerlo Y cuantos disparos Me va a dar Bueno Este Voy a empezar Con el de Arriba a la izquierda Y Voy a irte Para derecha Y luego Hacia abajo Ok Ya está todo listo Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Ok amigos Este Aquí está el resultado De Los disparos Empecé Desde acá Con este Y seguía Hacia mi derecha Y de ahí Hacia abajo Entonces Iba así De izquierda A derecha De arriba Hacia abajo Bueno El primer disparo Fue este Pego muy abajo De ahí Subió un poquito más De ahí Se quedó casi A la misma altura Y de ahí Subió más Acá De ahí Con este Le pegó acá Al otro Bajo un poquito Y a este Le pegó en el centro A este de acá Y este Este disparo De acá Y así fue Sucesivamente Como pueden ver Este Ya El segundo Cargador Iba Pegando muy bien En el centro Y ya después Este Volvió a Bajar Hasta Pegó uno Acá Muy debajo Que se salió Del papel Bueno Analizando esto Este El cuarto tiro Lo hizo Como a Dos mil ochocientos Y algo Lo que quiere decir Que La presión inicial Debe ser Como menos De dos mil ochocientos Como a Dos mil ochocientos Estaría bien Y de ahí Pues Digamos que Hasta este Al Décimo Todavía iba bien Ese ya fue A menos de Dos mil Dos mil PSI Entonces Este Claro Estamos hablando De sesenta y tres metros Lo que quiere decir De que La presión Más alta Este rifle La obtiene De Empezando con Dos mil ochocientos PSI Y bajando Hasta Unos dos mil PSI Y me Me está dando Como ocho disparos Porque claro No está regulado Entonces Este Lo que voy a hacer Ahora Es que Voy a poner Otro blanco De nuevo Y esta vez Solo voy a tomar Ocho disparos Comenzando con Dos mil ochocientos PSI Y vamos a ver Si llega hasta Los dos mil PSI Y a ver Que tan grande Es el grupo Claro Debido al viento No me voy a Enfocar en La línea horizontal Solo me voy a Enfocar De la altura O sea La línea vertical Y vamos a ver Si Se hace mejor Entonces Voy a hacer eso De dos mil ochocientos PSI Inicial Y voy a tomar Ocho disparos Vamos a ver Que tal me va Ok ya está todo listo Amigos Van a ir Ocho disparos A ver si se enfoca Ahí está Ocho disparos Empezando a Dos mil ochocientos PSI Hay un viento Muy fuerte Y Esta vez Le voy a compensar Para la altura Nada más A ver si le puedo Pegar todo Al centro Pero Vamos a ver Que tal Bueno amigos Aquí está el resultado De los ocho disparos Yo sé que hay dos Acá arriba Uno de estos Fue que yo lo jale Creo que fue el más alto Y al otro No sé que le pasó Pero este Si fue Fue mi error Pero por la mayoría Aquí está el grupo De lado a lado Es como Como unos Tres centímetros Más o menos Claro que lo alto De estos seis disparos Estamos hablando De un centímetro Que era lo que yo estaba buscando De este punto A este punto A lo más alto Son como cuatro centímetros Lo que no está mal Es usable Y estamos hablando De 63 metros Lo que es muy bueno Entonces Así es como Se entuna Un rifle El cual no está regulado Lo primero que tiene que hacer Es encontrar La curva de poder Claro Como ya lo dije Si tu válvula No se abre Eso quiere decir Que tu resorte Es muy débil Para la válvula Y tienes que poner Un resorte más fuerte Y si Si es al contrario Que el primer disparo Pega muy alto Y de ahí Todos empiezan a caer Eso significa Que tu resorte Es demasiado fuerte Para la válvula Entonces Tienes que Si tienes Para ajustarle La presión Tienes que quitarle presión Para que golpee más suave O tienes que buscar Un resorte Que sea más débil ¿Verdad? De ahí Lo que haces Es buscar La curva de poder Y decides Cuántos disparos Quieres tomar Y Para que te dé La precisión Más exacta Claro Esto solo importa Cuando haces disparos A 100 metros O más Digamos que quieres Hacer unos disparos Más de 100 metros Si fueras hacer Este disparo De unos 40 metros No importaría Mucho esto Esto es para Sacarle la precisión Más Más alta A tu rifle El cual no se ha regulado ¿Verdad? Bueno amigos Ahí está el video Espero que me haya Hecho entender bien Yo sé que este concepto Es un poquito más Difícil Que lo de Los demás Ciertamente Es más difícil Explicarlo Porque Como ven ahorita El viento está muy fuerte Y Esto Se hace Cuando Hay el menor Viento posible Si es posible Cero viento Y te sale todo Perfecto Pero claro Este Ya saben Las leyes de Murphy No todo Es al 100% Pero de todas formas Ahí está el video Espero que Te ayude A Mejorar tu puntería Con tu rifle Claro Estamos hablando De disparos De larga distancia Disparos Muy muy lejos De todas formas Gracias por ver el video Por el apoyo Sin nada más que decir Que tengas un buen día Que yêuacen a los que Que quien v Você Sentir un buen día De armonía Ogres De depose Las leyes Seguin un buen día De larga distancia